La Lucha Política Revolucionaria El 25 de mayo de 1965 se había fundado el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Este partido tenía claro que debía desarrollar, además de la lucha política de masas y la lucha reivindicativa, dada la situación de aguda crisis económica y política y de las sucesivas dictaduras militares que vivían en Argentina, que era necesario armar al pueblo. Entonces, ya después del cordobazo y del rosariazo de las grandes movilizaciones del año 1969, se hizo imperioso o imperiosa la necesidad de la concreción de esta línea política, y fue así que el Partido Revolucionario de los Trabajadores, en su quinto congreso, que se desarrolló los días 29 y 30 de julio, en un lugar emblemático, o no sé cómo llamarlo, en una isla del Delta del Paraná, las Islas Lechihuanas, frente a la ciudad de San Nicolás, y que tuvieron que ir en Canoa los compañeros y las compañeras, en Canoa, para reunirse allí. Y dentro de las resoluciones del Congreso, la más importante, la más trascendente, fue la fundación del Ejército Revolucionario del Pueblo, y dotarlo de una bandera que también, la bandera de Ler, habla de la concepción política del Partido Revolucionario de los Trabajadores del PRT. En la combinación de la bandera del Ejército de los Andes, blanca arriba, azul celeste abajo, y en el medio, la estrella roja del socialismo, que tiene cinco puntas el socialismo en los cinco continentes. Combinando la lucha por la independencia, con la revolución socialista a nivel internacional. Ahora, la concepción del PRT se diferenció de la mayoría de las organizaciones políticos-militares y de los movimientos de América Latina, que en general eran organizaciones políticos-militares, también, para nada más que se denominaba y se estructuraba de otra manera, más apegada a la tradición del marxismo internacional. Por un lado, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, con una definición ideológica por el socialismo y por el comunismo, y un partido de la clase obrera con esa concepción ideológica, y un ejército del pueblo, no solamente de los obreros, no solamente de los que se definían por el socialismo, sino de un ejército del pueblo que incorporara a todos aquellos y aquellas compañeras que quisieran luchar en contra del capitalismo, en contra de la dictadura, y en general, sin grandes definiciones, con un programa, que es el programa que levantamos nosotros acá en la radio, ¿no es cierto? Punto más, punto menos, es el mismo programa. Es decir, Partido Revolucionario y Ejército del Pueblo, con su bandera, y con una concepción militar, bien de masa, bien amplia, que fuera de lo pequeño a lo grande, de pequeñas acciones a grandes acciones. El ERP, en sus siete años de existencia, fue la organización guerrillera más activa de la Argentina, pero por lejos, por lejos. El ERP solo realizaba la mitad de las acciones, la otra mitad de las acciones las desarrollaron sin otras cuatro organizaciones nacionales y una veintena de organizaciones guerrilleras locales o regionales. Para ser más preciso, el 40% de las acciones era una actividad infernal, lo que llevó a que el ERP rápidamente tuviese compañeras y compañeros presos, compañeras y compañeros muertos, y después, más adelante, muchos compañeros desaparecidos. Justamente hacía esta concepción de hacer muchas acciones pequeñas, muchas acciones pequeñas. Todos los días había dos o tres, un reparto de alimento, desarme de un policía, colgar banderas, atacar un patrullero, y después acciones medianas, descopamiento de localidades, como el descopamiento de la localidad de Boné, La Plata, y acciones, grandes acciones, una o dos o tres por año. ¿Por qué hacía esta gran cantidad de acciones? Para estar cerca del pueblo, para que el pueblo viera que la realización de acciones que pusiera no era obra de especialistas, sino que era obra del mismo pueblo. Incluso, hasta las acciones que salían mal, eran reivindicadas, ¿para qué? Para mostrar que los revolucionarios eran gente del común, eran gente del pueblo, no eran profesionales, y que todo el mundo podía incorporarse a la lucha revolucionaria, de ahí que, además de las estructuras propias del ERP, se formaran los comandos de apoyo que daban lugar a la iniciativa popular. Ahí lo veo a Leo serio, a Mauro con ganas de hacer una pregunta, me parece. No, yo estaba pensando, más o menos, en materia cuantitativa, más o menos, ¿cuántos compañeros llegó a tener el ERP? Bien, bien. Cuando, ah, y ahí sirve para contestar otra cosa, que tiene que ver con la diferencia de partido y ejército. Todos los militantes del partido éramos combatientes del ejército revolucionario del pueblo. Ahora, había, además, en el ERP, otros compañeros y compañeras que no eran militantes del partido, que, como dije antes, estaban dispuestos a luchar contra la dictadura, contra la opresión, sin la obligación de asumir el programa máximo del partido. Eso sí, el partido dirigía políticos y militarmente al ERP, y en su estado mayor y en los mandos más importantes, podían ser integrados hasta un 30%, estos organismos podían ser integrados hasta un 30% por combatientes que no fueran militantes del partido. Hecha esta aclaración, digamos que en 1970, en el momento de la fundación, el PRT tenía alrededor de 200 militantes, entre 250 y 250, más o menos unos 200 militantes, es decir, que en ese momento el ERP tenía, si tenía 200 militantes, tenía 210 combatientes, porque había algunos comandos en Rosario de compañeros extrapartidarios, un poquito más de los combatientes. Ahora, en 1900, para el 24 de marzo de 1976, casi seis años después, el Ejército Revolucionario del Pueblo contaba con los 1.700, 1.800 militantes del partido, más 350 combatientes extrapartidarios, o sea, algo más, 2.000, digamos, unos 2.000 combatientes, de los cuales, de los cuales, unos 750 integraban las estructuras permanentes del ERP, las compañías, los pelotones y las escuadras, es decir, que había unos 700, 750 combatientes que estaban en las estructuras del ERP, pero, además, estaba la actividad de los militantes del partido, que cuando hacían acciones militares, las hacían bajo la bandera del ERP, y también, cuando se decidían, se decidieron hacer grandes acciones, que ahora vamos a referirnos a varias de ellas, esos militantes del partido, que no estaban en las estructuras permanentes, se incorporaban para reforzar las unidades militares, las escuadras, los pelotones, las compañías. Es decir, resumiendo, unos 700, 750 combatientes forma permanente, y unos 2.000 sumando a la militancia del partido. Bien, yo me quería referir, bueno, a mediados del año, en realidad, en septiembre de 1974, en el Comité Central Vietnam, perdón, Antonio del Carmen Fernández, legendario compañero, dirigente azucarero en Tucumán, en ese comité, llevó ese nombre porque en agosto, Antonio del Carmen Fernández, miembro del Buró Político del partido, había caído, asesinado junto con otros 13 compañeros, en el intento del copamiento del regimiento aerotransportado en Catamarca, en agosto del 74, dijimos, bueno, en este comité central, se aprobaron los grados militares para darle más estructuración al ER, los grados fueron de comandante, hubo tres comandantes en el ER, el comandante jefe, que era Mario Roberto Santuña, el comandante jefe del Estado Mayor del ER, Juan Eliseo Ledesma, un obrero de la FIAT de Córdoba, un jefe militar innato, sin haber ido a ninguna academia militar, era un brillante estratega y ejecutor de las acciones militares, pequeñas, medianas y grandes, y cuando cae preparando la toma del cuartel de Monte Chingolo en primeros días de diciembre del 75, fue reemplazado por el flaco Carrizo, el legendario, le decían a Carrizo, un muchacho que había estudiado en contador en Tucumán, compañero de Santuña, un poquito más joven, también como comandante jefe del Estado Mayor. Y hablando de comandante, digamos que Enrique Gorrerán, muy conocido, tenía el grado de capitán y a raíz de la colaboración y la participación en la guerra de liberación en Nicaragua contra la dictadura de Somoza, la dirección del Frente Sandinista le entregó el grado de comandante sandinista. Bien, había dicho de que entre las centenares y centenares de acciones o podemos decir miles de acciones realizadas por el ERC, nos vamos a referir a las grandes acciones. La primera gran acción fue la fuga del penal de Rawson en conjunto con las fuerzas armadas revolucionarias y un comando de presos montoneros. En esa acción estaba planificada la fuga de 116 compañeros, solamente se pudieron fugar 25 y llegar al exterior 6 y los otros 19 fueron fusilados en la base naval de Trelew ya el 22 de agosto hablaremos más extensamente de estos hechos. Otra, la antes de la digamos de la de las elecciones y de la asunción de Cámpora en el 73 realiza la primer toma de cuartel una gran acción en Córdoba en la ciudad de Córdoba al tomar el batallón de comunicaciones 141 una acción limpita brillante tomó durante cuatro horas el cuartel se disparó un solo tiro no hubo ningún herido de un cuartel en el que había dos oficiales cinco suboficiales y cien soldados y fue asaltado por una unidad de unos 50 combatientes del ERC se llevaron o nos llevamos esa fue mi duda ya no participé ahí recién me estaba yo ya me había incorporado estaba ahí este más de 76 fusiles 70 submetralladoras las pistolas metralladoras ciento y pico de pistola pistola es decir un arsenal un copamiento de un cuartel militar del ejército un solo tiro y ningún rasguñado también tiene que ver con la concepción militar de evitar este enfrentamientos innecesarios bueno para para resumir porque veo que van pasando los minutos digamos que el ERC realizó ocho intentos de copamiento de cuarteles de cuarteles del ejército argentino tres de ellos absolutamente exitosos el que hemos mencionado recién también realizó el 6 de septiembre del 73 la toma del comando de sanidad en capital que había salido bien hasta el final ya estaban todas las armas cargadas todo y se escaparon dos soldados y bueno avisaron y la acción terminó fracasando el 19 de enero del 74 100 combatientes del ERC tomaron una guarnición la guarnición más importante del ejército argentino en la ciudad de azul las dos unidades de elite del ejército argentino no fue un hecho menor el regimiento de caballería blindada número 10 de azul y el grupo de artillería blindada número 1 entre ambos unidades militares reunían dos mil efectivos y fueron tomados por 100 combatientes pero bueno en determinado momento se entabló un abierto combate un abierto combate y no se pudo consumar la toma del cuartel pero si no quería destacar que estas acciones que vos mencionas que van de lo pequeño a lo grande tienen que ver con el rol que logró cumplir el PRT frente a la lucha de las masas en el viborazo en el rosariazo en el tucumanazo los comandos del ERP y del PRT y los militantes del PRT estuvieron al frente de la lucha eso generó que tengan un prestigio entre las masas ¿no? Totalmente yo me estoy refiriendo a las grandes acciones militares porque si si el ERP porque era la línea del partido estaba pegado a las masas a las movilizaciones a todas las luchas hoy como tenemos pocos minutos estoy haciendo un recorte de la parte militar el 10 de agosto del 74 hablando de la audacia que tenía el ERP realizó el mismo día dos intentos de copamiento uno la compañía de monte porque además instaló una unidad de guerrilla rural en el monte tucumano muy alejado de la concepción foquista porque se estableció la compañía de monte después de 10 años de trabajo de masa en esa zona en la misma zona donde el PRT hacia 10 años venía trabajando se instaló la compañía de monte con gran vínculo con la población de la zona y el pero esta acción fracasó fracasó antes del inicio porque fue detectada la unidad de ahí fueron fusilados murieron dos compañeros en combate y 14 fueron fusilados entre ellos Antonio del Carmen Fernández que era el comisario político de la unidad que comandaba el capitán del ERP Hugo Alfredo Irursú el mismo día encabezado por el comandante Juan Eliseo Ledesma la compañía decididos de Córdoba que había tomado ya el 141 en Córdoba en la ciudad de Villa María toma la fábrica militar de explosivos también absolutamente exitosa con mínimos enfrentamientos y logra llevarse más de 100 falles 14 ametralladoras antiaéreas 60 ametralletas en total 2 toneladas de armamento y la acción podemos decir más destacada que yo supongo que también ha sido dirigida por el EDESMA aunque no fue realizada en Córdoba fue el segundo combate de San Lorenzo San Martín desarrolló el primer combate de San Lorenzo creo que fue en febrero de 1813 profesor de historia si no me equivoco el año bueno en el mismo lugar y en homenaje también a los combatientes de la guerra de la independencia la compañía de EDES se llamaba combate de San Lorenzo y el 13 de abril del 75 en la localidad de Fray Luis Beltrán tomó tomó el vasallón de Arsenal 121 bueno estamos sobre el top nos quedó en el quintero la el combate de Manchalá en Tucumán que ante el intento de ocupamiento de la quinta brigada la quinta brigada una unidad militar de gran envergadura la compañía Ramón Rosa Jiménez reforzada se decidía a tomar el comando táctico de la quinta brigada acción que fue frustrada por un choque previo en Manchalá y la última gran acción fue el intento de copamiento del cuartel de Monte Chingolo en acá en el Gran Buenos Aires entre Lanús y Avellaneda que hemos hablado varias veces de ello el ERP movilizó 73 combatientes en la columna de asalto y 150 combatientes en todas las acciones de contención periférica al cuartel y ya sabemos que esta acción fracasó por una delación el enemigo nos estaba esperando y sufrimos unas 55 bajas pero digamos que la mayoría de las bajas en un combate abierto fueron asesinatos cometidos después que las compañeras y los compañeros fueron detenidos bueno esta breve síntesis valga como homenaje y recuerdo en el 50 aniversario de la fundación del glorioso ejército revolucionario del pueblo que escribió una página tan brillante y tan digna como las como lo hicieron los gauchos infernales de Güemes como lo hicieron el regimiento de granaderos a caballo del general San Martín compartiendo con ellos en una ocasión el mismo lugar de operaciones como fue el combate de San Lorenzo con ellos de San Lorenzo en la misma de San Lorenzo en la misma